El cuerpo médico, el sector de salud, está pues movilizado gracias a un proyecto de ley que tiene que involucrar a todos ustedes también donde el acto médico está penalizado y definitivamente en el instituto se realizan procedimientos médicos. Yo quiero decirles a los ilustres visitantes y quienes no saben a profundidad esto el acto médico está penalizado al mismo tiempo aparte de la acusación con un proceso penal, encarcelamiento descarcimiento de daños pagados económicamente y si no tiene plata, los de medicina no somos millonarios entonces afectan los bienes y por si eso poco puede ser, también la suspensión del ejercicio de la profesión. Es decir, somos un estamento absolutamente distinguido pero al revés nunca he visto tanta hazaña solo falta que nos quiten el nombre y liquiden a nuestra descendencia y acontece de que parece que esto va conmueve a la gente en contraparte podemos hablar de algunos genocidas que siguen detentando su título que siguen cobrando los beneficios seguramente de su profesión y que además de eso su familia no tiene por qué preocuparse. Yo tengo la obligación de señalarles que este momento es crucial porque se está debatiendo en la Cámara de Sanadores este problema y lo único que hemos pedido es que nos traten como a seres humanos como a profesionales de una área tan importante como es el área de la salud que simplemente sepa que nunca hemos encubierto a ningún profesional por lo menos el que habla que haya cometido un error, una negligencia o lo que fuese que definitivamente estamos llanos a someternos a cualquier tipo de proceso pero no en estas condiciones. La pregunta es ¿con este escenario también ustedes se animarían a seguir trabajando en servicios de salud? Yo creo que los excesos no pueden ser pasados por algo. Por eso hacía este paréntesis para que puedan eventualmente acompañar no solamente en lo personal a este reclamo que hace la comunidad universitaria y la sociedad médica y del área de la salud a quienes unen hoy como autoridades y que definitivamente saben inclusive que por principio estas determinaciones son hasta anticonstitucionales.